Un espectacular incendio arrasa un edificio residencial en Londres, el mundo. El edificio afectado es un bloque de viviendas de seis pisos en The Pass Gardens de reciente construcción. Los residentes pudieron aparentemente abandonar el edificio usando las escaleras de incendios y las viviendas aledañas conectadas por pasillos exteriores. Pese a la espectacularidad de las imágenes, la policía no ha confirmado de momento la existencia de víctimas o de gente afectada por el fuego, que se produjo a las local 4,30 en España y produjo una gran nube de humo sobre la capital británica. El pavoroso incendio se ha producido cuando están a punto de cumplirse los dos años de la tragedia de la Torre Grenfell, en la que murieron 72 personas el 14 de junio del 2017. El fuego fue provocado por un fallo eléctrico.